Tú eres mi Dios Tú eres mi todo, mi rey Mi centro de gravedad Motor de mi vida, mi corazón Agradecido te canta, tú estás aquí Te has sentido a mi vida Y no sé cómo vivía Sin ti Y yo no consigo Cómo podía vivir Sin conocerte Sin saber que a mi lado estabas Y sin ti yo no podría Seguir viviendo No te miento Te has convertido en mi todo Y sin ti yo no podría Seguir viviendo No te miento Te has convertido en mi todo Tú eres mi Dios En mi todo Todas las Carreras ¡Gracias!